Amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Ahora estamos en Yelopa. Amigos, pues ya estamos aquí en Boca de Tomatlán, en el área del muelle. Aquí es donde se toman los taxis o más bien las pangas para que nos lleven, puede ser a Las Ánimas, Quimisto, Majaguitas y Yelopa y también hay un lugar que se llama Chimo. Entonces ahorita vamos a tomar nosotros la panga para ir a Yelopa. No se pierdan el recorrido porque la verdad es que el recorrido está hermoso. Chimo. 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 Música Pues ya llegamos en la parte donde nos deja la panga Hay dos muelles aquí en Yelapa Puedes elegir el primer muelle que te deja cerca de la playa y de los restaurantes De hecho también te da la opción, Rolambo Te da la opción de bajarte en la playa Solamente que si te bajan en la playa, obviamente te vas a mojar Digo, a eso venimos Pero aquí quisimos hacerlo de este lado Pues para que vean un poquito también la caminata Para poder llegar a los restaurantes ¿Qué tal te parece amor? Tú si habías venido, ¿no? Sí, ya habíamos venido Nos habíamos bajado nosotros de las primeras veces en la playa, la verdad También está para la experiencia Pero también te dan esta opción de bajarte aquí en el primer muelle El segundo muelle ya está más cerquita del pueblo De hecho nos comentaron ahorita que al parecer hay un mercadito, ¿no? Sí, hay un mercadito Entonces ahorita vamos a llegar primero al restaurante Para ubicar, eso es bien importante Lleguen primero al restaurante para que ubiquen en donde van a comer Y como se llena mucho Pues ahora sí que para que les aparten una pan Una mesa Una mesa Una mesa Y un camastro en la playa Así también, es cierto Tienen que llegar O sea, en cuanto lleguen hagan eso primero Ubiquen el restaurante El camastro que van a agarrar Dejan sus cosas Y ahora sí se van a turistear A Yelopa Que ahorita es lo mismo que vamos a hacer nosotros Sí, a conocer el pueblo Bien, gracias Tienes que caminar por una parte de la playa Y te vas a encontrar Ahorita les voy a subir las imágenes Un lugar para que puedas ir caminando, subir y llegar al pueblo De hecho, este Vamos a subir algunas escaleras Van a alcanzar a ver Algunas Hola, mi amor Hola Aquí es como un callejoncito No se asusten Ahorita subimos Imagínense Los que suben y bajan todos los días esta parte Pero hay personas Que los suben cargando cosas Ahí me llegó a tocar Yo he venido aquí a Yelopa Por cuestiones de trabajo Me llegó a tocar estar Trayendo cosas de la playa Y la caminata Está pesada, eh Está pesadita, entonces Pero Ahorita van a ver Donde lleguemos ¿Ya te cansaste, amor? Uh Apenas vamos empezando Está buena, está buena Uh 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 Mira, vean la vista Que no hemos llegado Hasta Ya en esta parte del pueblo Yo ya les había comentado Creo Hace uno de los videos Aquí no hay carros Se fijan La calle es muy angostita Pero si hay mucha moto Pero si hay mucha moto Y también hay caballos Entonces aquí en Yelopa Aquí es caminar Aquí nada de que Voy a agarrar un taxi O algo Nada Aquí es caminar Yo creo que por eso Todos aquí tienen condición Si se fijan Ya hay algunos lugares Donde puedes llegar a Pues yo A desayunar En este caso Hay unos y son jugos Ah Fíjate Todo junto En un solo paquete Anteriormente no había tantos Puestesitos Era más tranquilo Obviamente Ha ido Creciendo Vamos a pasar por una Rampita ¿Cómo le dicen a esto a mi amor? Pues es una bajadita Hace mucho Yo me acuerdo Que era Había como piedras Y obviamente Era muy resbaloso Ya con esto que pusieron No te resbalas tanto Además amarrate bien De las chanclas Bueno es que no usamos chanclas Aprieta los dedos Pura sandalia Pura sandalia Entonces Aprieta bien la chanclas Y ya no te resbalas ¿Qué va amor? Ya te hice Este Pata salada Si Yo no sabía Yo no sabía Andar en sandalias La verdad Es un arte Saber andar en sandalias Debes de Debes de Hay técnica Hay técnica Para mí Sí 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 Siganos Para más consejos Música Vamos a bajar Vamos a bajar Hay como una pequeña plaza Que tiene aquí Yelapa Al parecer se pone un Tianguis mercado, nos comentaron Vamos a bajar Música 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 Vamos llegando a la cascada No sabemos si trae mucha agua o no Porque cuando trae muchísima agua es obviamente en temporada de lluvia Pero vamos llegando a la cascada Música Música Amigos pues ya estamos en el área de la cascada Ahorita se llenó también muy rápido Porque cuando íbamos estaba bien tranquilo Pero vean Y ahorita está como en su cuarta parte de capacidad ¿Verdad? Sí, está Está pequeña ahorita Con poca agua Pero sí el charquito Sí, se aprecia como para meterte De hecho ahorita vamos a ver si nos metemos Porque sí se antoja Aunque no está haciendo mucho calor por la temporada Estamos en marzo Y está ¿Qué son los en marzo? Sí Y está ahorita el clima súper agradable todavía Entonces no sientes mucho calor De hecho el agua está fría Pero sí se antoja meterse, ¿no? Se antoja meterse Pero sí se siente fresca Ya toqué el agua y está fría Vean la cascada ¡Estás fría! ¡Gracias! 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 Ya venimos de la cascada La verdad está bien rica el agua Está fría Pero es ese frío Como de que ya está estando adentro Sientes bien rica, ¿no? De hecho En la iglesia de Yelapa Esta iglesia nos comenta Que se llama la iglesia de Guadalupe Está muy pequeñita Pero está muy bonita ¿Te gustó mi amor? Sí, está bonita Amigos y recuerden suscribirse al canal Para que no se pierdan los videos cada semana Compartan y denle like Pues ya estamos en el área de las hamacas Descansando y disfrutando el día Vean que relajados estamos Cuando vengan Pasen esta área Amigos pues ya estamos en el restaurante Ya nos instalamos Venimos súper contentos porque fuimos a La cascada La verdad estamos súper contentos porque la pasamos muy a gusto De hecho llegamos al restaurante Y hay música de ambiente Así es que aquí tienes todo Bien frescos de la cascada Aparte pues es agua dulce Entonces no tienes que llegar a enjuagarte Ahorita vamos a ir a los camastros Nos vamos a meter Nos vamos a bañar Y aparte la ventaja del restaurante aquí Es que tienen regaderas Entonces sin problemas llegas Puedes y te juegas Adelante 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 Ya nos trajeron nuestra entrada Miren Muchas gracias Gracias Vamos a empezar con unos Nachos Nachos Gracias Gracias Muy amable Gracias Vienen acompañados Vienen con frijolitos Con queso Esa es la de chilecita Ah ok perfecto Perfecto Muchas gracias Gracias Trae salsita mexicana Salsa picosa Trae chilito Salsa picosa Entonces Servicio a la boca Pedimos unas cervecitas Perfecho Ah ya Yo quiero decir Así Yo digo A veces tenemos que ser más naturales Y sin los lentes De hecho yo hoy no me maquillé Es cierto No es cierto Normalmente no me maquillo Pero bueno La verdad son muy ricos Muy ricos Obviamente Eso nada más Es la entradita ¡Suscríbete al canal! Amigos pues ya llegamos a la hora de la comida, miren lo que pedimos, es un ceviche, es un ceviche de camarón, este está cocido en limón, ¿verdad? Se ve muy rico, vamos a disfrutarlo, yo me pedí una coronita y a comer, ¿está mi amor? Amigos pues concluimos nuestro viaje a Yelapa, ¿Cómo te la pasaste mi amor? Súper padre, está muy bonito. Nos la pasamos súper a gusto, tomamos la panga de las 5 de la tarde y nos comentaban que hay más pangas hasta las 6 de la tarde, para que igual cuando vengan tomen sus precauciones. Nos la pasamos muy padre y esperemos que les guste mucho el video, recuerden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan los videos cada semana, compartan y denle like y recuerden, ¡Vivan los momentos!